El Polideportivo Don Bosco del Colegio Salesianos vive estos días por y para el baloncesto. Y es que desde el miércoles y hasta el viernes se celebra el torneo de Navidad de Baloncesto del Club Deportivo Salesianos. Una cita en la que participan cerca de 280 jugadores repartidos en 12 clubes de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha. Un torneo que ha incorporado las categorías infantil, tanto masculina como femenina, y la cadete femenina, además de la cadete junior masculina con la que se retomó este torneo en la pasada edición. Los organizadores del evento se mostraban muy satisfechos por el resultado de esta nueva edición. Contento porque el año pasado éramos en torno a los 160-170 participantes, este año estamos en los 280 más o menos. Y la verdad es que contento porque hemos incrementado mucho el número de equipos, las categorías, y la verdad es que no esperábamos que... ha habido equipos que nos han llamado para venir al torneo y eso no nos lo esperábamos. Supongo que es una buena señal que tantos equipos quieran venir aquí a participar en este torneo de Navidad. Sí, es una actividad que yo creo que ahora mismo en estas fechas no hay en muchos sitios, y te sirve un poco para retomar la actividad, bajar un poquito los turrones, que los jugadores vuelvan a conectarse y, bueno, la verdad es que mejor que estar entrenando, pues tener una competición antes de empezar, yo creo que les motiva un poco más a empezar. Y a nivel del Club Deportivo Celestiano, ¿qué supone para el club y los jugadores y jugadoras de este club poder jugar contra otros equipos, contra otros clubes que habitualmente en las competiciones de cada temporada no pueden jugar? Sí, bueno, a ver, la competición siempre en Guadalajara no ha sido tampoco nuestro fuerte, el tema de que haya más equipos y tal, como por ejemplo Madrid, que hay mucha competición, muchos equipos, entonces el que haya este tipo de actividades te ayuda a ver un poco el nivel de los equipos que hay en otros sitios. El problema es que muchas veces el nivel de juego es muy disparo, entonces es muy difícil encontrar un nivel muy parejo, pero bueno, por lo menos te sirve para aprender y para ver otros equipos. Este año hemos crecido en cuanto a participación, ¿el objetivo para el próximo año es seguir creciendo? Todo a su tiempo, quiero decir, el objetivo es, bueno, si todo sigue bien y se toma la decisión de continuar otro año más y tal, pues yo creo que el objetivo es mantener un poco lo que hay. Cuanto más creces necesitas una infraestructura mayor, tal, si es importante la gente que colabora, o sea, para nosotros este año ha sido fundamental el Club Deportivo Celestiano, por lo menos todos los chiquillos que están ahí ayudándonos, todos los voluntarios, han venido cerca de 20, 30 niños a echarse una mano, están por aquí por el pabellón, tan contentos, entonces eso es un incentivo más, el que ellos se sientan aquí en su casa y haciendo, yo creo que es positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!